Hace poco conocíamos la noticia que un colegio oficial recibe la solicitud impulsada por un sacerdote católico de callar y censurar la cátedra de filosofía de un docente porque generaba dudas en sus estudiantes. Estamos hablando del sacerdote Jorge Quintero del municipio de Garzón, en el departamento de Huila, Colombia. Pues hoy tenemos aquí al profesor Miguel Trujillo, que sea objeto de este intento de censura católico, para que nos responda unas preguntas. Cuéntanos brevemente el caso que ocurrió en su colegio. Bien, la cátedra de filosofía en la institución educativa se asumió desde el 2015. El objetivo de la cátedra precisamente es motivar al estudiante la acción de pensamiento y esto es lo que se pretendía hacer. En ese mismo orden de ideas, el pensar y el cuestionarse y puntualmente sobre la realidad, sobre el contexto, sobre sus formas de percibir el mundo, llevó a que los muchachos empezaran a sufrir una fragmentación de su cosmovisión. Esto generó inevitablemente cuestiones, preguntas. Algunas se respondieron desde el aula, pero otras de estas cuestiones se trasladaron al hogar. Y muchos padres de familia, al no encontrar respuesta a estas cuestiones, que en muchas ocasiones interrogaban sobre las cuestiones religiosas, acudieron directamente a sus pastores y a sus líderes religiosos sintiendo miedo de que las bases de su discurso temblaran. En ese sentido, pues estos líderes religiosos, de manera de pronto un poco arbitraria y sin tener en cuenta el debido proceso o preguntar, se tomaron la vocería en el púlpito y empezaron a argumentar y a decir cosas sobre mi cátedra y sobre mi persona sin tener conocimiento de causa. Eso generó tal inconformismo en la comunidad que el punto de quiebre fue el intento de agresión física y agresión verbal de un padre de familia, lo que desencadenó una serie de inconvenientes a nivel escolar, a nivel municipal, a nivel personal, a nivel laboral, pues que han generado toda esta situación, ¿cierto? Que no ha llevado sino a la mala interpretación de las personas a la no comprensión del espíritu, de la filosofía y de la propiedad del ejercicio educativo y es generar conciencia y generar pensamiento en el estudiante. También se decía que la práctica o las clases de filosofía que su merced estaba orientando chocaban con el hecho de que Garzón, el municipio de Garzón, fuese la capital diosesana del sur del Huila. ¿Cómo es esto? Bueno, pues frente a esa cuestión se dieron muchas cosas y es que se decía, estamos en la capital diosesana del sur del Huila, entonces hay temas que hay que tocarlos con prudencia y es ahí donde no entendí y todavía no lo entiendo, cómo la educación debe verse coartada por ciertas manifestaciones o creencias, que eso no puede darse bajo ninguna circunstancia. Es decir, se me decía, estas cosas procure no enseñarlas o háblelas en tono muy personal o privado, pero no las toque o esos temas manéjelos con prudencia porque no deben ser hablados en este contexto, que a mí me pareció eso bastante problemático porque no entiendo todavía por qué un discurso como el religioso debe coartar la academia, que es inconcebible desde cualquier punto de vista. ¿Qué temas, Miguel? ¿Qué temas eran los que no se podían tocar? Temas como cuáles, por ejemplo, cuando hablamos de cosmología, cuando hablamos de antropología, cuando hablamos de epistemología, todos estos temas generan cuestiones e inevitablemente apuntan a cuestiones del sentido de la interpretación de la realidad y en muchos de estos casos apuntan directamente al fenómeno religioso. Es curioso en este caso que estamos hablando en pleno 2016, que se haya hecho una carta que se recogieron firmas para callar su cátedra en el pulpito de la iglesia. ¿Cómo fue este incidente de la carta promovida por un líder religioso? Bien, así como se generó un intento de agresión física y agresión verbal por parte del padre de familia, viendo que no hubo, digamos, eco en ese sentido, también promovidos por el sacerdote, muchos de los padres de familia se tomaron la decisión de empezar a recoger firmas a nivel del municipio con gente que ni siquiera eran padres de familia de la institución en busca de generar de pronto un cambio de la cátedra, aunque esos temas no se hablaran o que esas cosas no se eran en clase ni que se abordaran desde el colegio. Cosa pues que generó un manestal bastante grande porque, insisto, no entiendo por qué ciertos movimientos religiosos se incitan a la población y también cómo se pretende que una creencia religiosa intervenga en las cátedras o en el colegio. Sí. El hecho de ser abiertamente ateo generó un shock en la parte de directivos docentes del colegio en el que laboras, también en los padres de familia. O sea, ¿cómo es esto de ser abiertamente ateo en muchos municipios, en la Colombia profunda o en los pueblos de nuestro país? Pues inevitablemente Colombia es un país que aunque la constitución lo consagre como un estado laico, eso se queda en el papel. Tenemos muchas poblaciones y más cuando venimos de las zonas lejanas de las capitales o de las ciudades importantes donde la religión sigue teniendo una presencia muy fuerte en ámbitos que no le competen. En ese sentido, por ejemplo, puntualmente la educación. Vemos entonces manifestar abiertamente que eres ateo y que no profesas ningún tipo de creencia es casi tan considerable como en algún tiempo se llevó a manifestar que pertenecías, digamos, a una comunidad de LGTB donde se consideraba que eso era pecado y eras figura demoníaca y pertenecías, eras representante físico del satán en la población. Entonces es difícil en ese punto. Más cuando en el colegio te dicen, no lo digas abiertamente. Si quieres ser ateo pero no lo digas en público o esas cosas no las toques porque eso va a generar malestar en la comunidad. Claro, o sea, el ciudadano que es católico puede decir abiertamente soy católico, pero si uno es ateo entonces no puede decir ser ateo porque eso ya es el acauce. Ok, bueno, yo creo que ya en su caso muestra que falta mucho por la laicidad en la educación en Colombia, pero cómo ha sido lo que su muerte como docente ha visto de la educación o de los planes de estudio en nuestras instituciones públicas. Todavía está muy cargada de catolicismo, ¿se sigue viviendo esto en pleno 2016? Yo creo que ahí habría que analizar dos perspectivas. Uno, y es el docente que da la cátedra y cómo está planteada la cátedra. Por un lado el docente que de todas formas gran cantidad de los docentes tienen esta concepción cristiano-católica y entonces vician sus clases de manera que ciertos temas no los tocan o los tocan de manera muy superficial porque ellos mismos se sienten cuestionados por los temas. Entonces eso no permite que las cátedras se desarrollen como debe ser. Por el otro lado, cuando encontramos cátedras condicionadas directamente desde los contenidos, entonces así es muy difícil. Cátedras que hacen apología a determinadas creencias. Encontramos, por ejemplo, que los planes de estudio de muchas de las instituciones educativas todavía están viciados por la creencia católica. Entonces encontramos que no es un estudio de la religión, sino estudio del catolicismo. Desde donde todavía te enseñan a ti Antiguo, Nuevo Testamento, los profetas, pero realmente lo que debería cumplir la cátedra de la religión no se hace. Ya todavía tenemos en Colombia logros que debe tener el estudiante como aceptada a la Virgen María como mediadora y ese tipo de cosas. Sí, claro. Todavía encontramos casos en los cuales el estudiante se promueve en el área de religión siempre y cuando cumpla con las características de un buen cristiano. Ok. Bueno, ¿por qué es importante enseñar a pensar en filosofía? Es que el pensamiento es la herramienta inherente a la filosofía. No estamos diciendo que la filosofía sea la poseedora, perdón, del conocimiento, pero es la herramienta básica sobre la cual se construye. En esa medida, si en filosofía no se incita a pensar, yo creía que estamos perdiendo el tiempo. La filosofía tiene que ser reaccionaria, la filosofía tiene que ser propositiva, tiene que ser constructiva y destructiva en ocasiones. Es un discurso que debe utilizarse para reflexionar y transformar y en esa medida la herramienta básica es el pensamiento. Entonces, una filosofía que no incite a pensar es una filosofía vacía. Bien. Ya una pregunta un poquito más de su historia personal y es ¿cómo llegó el profe Miguel a ser ateo? Bien. Esa cuestión es procesual, ¿no? Como en el caso de todos, ¿no? No todos tuvimos la ventaja de haber nacido en un hogar libre de alguna tendencia religiosa, ¿no? Algunos tuvimos que padecerla durante muchos años y solo a muy entrada de edad logramos hacer esa separación y ese reconocimiento de la imposibilidad de una creencia o de la existencia de una realidad metafísica que sustente, digamos, este mundo. En mi caso personal, pues, yo pertenecía a una comunidad religiosa, estuve en ella bastantes años, pero el contacto directo con la comunidad religiosa me permitió a mí conocer la estructura eclesial desde adentro, que es lo que llamamos iglesia, como institución. Eso generó ciertas inquietudes, ciertas realidades que se observaban que no coincidían con lo que planteaba el discurso religioso y lo que realmente eran las iglesias. Entonces, eso generó cierta separación que motivó que en un determinado momento se hubiera, se diera la ruptura real con la comunidad religiosa y empezara directamente, digamos, mis estudios en filosofía. Esos estudios en filosofía, pues, se empezaron a profundizar y la inquietud siempre se mantuvo. Sin embargo, vale la pena decir que mi creencia nunca fue muy llena, muy llevada al extremo. Siempre había la conciencia de un Dios, pero nunca en una determinada línea. De hecho, yo creo que la real influencia o la semilla se sembró mucho antes de empezar a, de hecho, de ingresar siquiera a la comunidad religiosa, cuando mi padre a mí me sentaba a ver documentales, a leer libros y a tener una mente muy curiosa. Entonces, eso me llevó siempre a creer, pero con cierta duda en el fondo. Y esa duda yo creo que empezó a germinarse, perdón, con el estudio de la filosofía. Claro, poco a poco los argumentos que sostenían todavía la creencia empezaron a desvanecerse hasta que no quedó ninguno. Y llegamos a la conclusión lógica de que no es posible la existencia de una realidad metafísica que sostenga o le dé sentido a la realidad. Cuando hablas de comunidad religiosa, estuviste ahí, de la iglesia católica. Sí, sí. La iglesia católica. Ya en el ejercicio del profe Miguel, profe ya con sus estudiantes y demás, ¿qué preguntas interesantes o historias de cuestionamiento has tenido y que nos desees compartir? No, es interesante, sobre todo cuando uno empieza a ver filosofía con los jóvenes, en introducción a la filosofía, cuando empieza uno a plantearles, por ejemplo, cómo se dio una superación del mito y esa superación, entre comillas, porque no quiere decir que el mito no fuera válido, sino que era una forma que se dio de explicar el mundo, pero realmente no daba suficientes explicaciones y se dio la necesidad de surgir una explicación un poco más concreta que explicarle todas las posibles preguntas sobre la realidad. Entonces, cuando se hace choque entre los mitos que explicaban el origen de la realidad y vos les explicas esto a los muchachos y les decís que hay ciertos mitos y tomas como referencia, por ejemplo, los mitos egipcios, los sépticos y el mismo mito cristiano que es un mito frente al origen de la realidad y que esos mitos se quiebran por su propio peso, entonces el muchacho empieza a hacer preguntas, profe, y entonces, yo sí me decía siempre, profe, y siempre me habían preguntado cómo era posible que de Adán y yo hubiéramos salido el resto de personas del planeta, yo les decía, pues esa cuestión es una cuestión que hay que seguir planteándonos, pero es interesante que haya surgido desde su perspectiva, ¿cierto? Y es que los estudiantes se empiezan a dar cuenta que ciertas creencias que se han sostenido como verdaderas, en realidad carecen de fundamentos para dar una explicación lógica de la realidad, ¿sí? Y así diversidad de cosas, cuando hablamos de metafísica, cuando hablamos de antropología, profesionalmente para mí fue muy difícil encontrar todavía estudiantes que creían que literalmente habíamos sido hechos desde el barro, y que habían dos muñequitos y nacimos del barro, o estudiantes que todavía creían que había muchas cosas como los dinosaurios que no existían simplemente porque no aparecían en el relato bíblico, entonces esas series de situaciones te sorprenden pero te motivan a seguir en este ejercicio de la filosofía. A esos chicos que planteaban lo de los dinosaurios porque no estaban mencionados en la Biblia, son chicos de grado décimo, grado once. Grado décimo, sí, once, entonces uno como docente se cuestiona, las creencias son personales, cada uno puede creer en lo que quiera, pero debemos entender que debemos preparar y la filosofía debe preparar al estudiante, de hecho, para su contexto, y las creencias no pueden ser tales que separen al individuo del contexto en el cual debe desarrollarse, y entonces un estudiante de estos que se va con un vacío así para la universidad, ¿con qué se va a enfrentar, o qué herramientas va a poder utilizar? En Colombia todavía el hecho de ser ateo es visto de manera muy negativa, tenemos por ejemplo el proverbio que dice sin dios y sin ley para hablar del rofián, del bandido, el bandulero es el sin dios y sin ley, y pues hay un contexto muy grande de ateofobia, ¿considera usted que todavía los líderes religiosos promueven discursos negativos, discursos de odio hacia las personas no creyentes? Yo creo que sí, y demasiado, en ciertas ocasiones se habla de una falsa aceptación o una aceptación hipócrita del ateísmo cuando se menciona, no, la libertad, cada uno puede pensar como quiera, pero esos que piensan de esa manera, entonces una vez la carga negativa, o frente a cualquier inconveniente, entonces se recarga la acusación sobre el que no es creyente, entonces no, es que él representa el pecado, él es una persona que está alejada de Dios o está enferma, es una persona que ha tenido un problema o un trauma y por eso llegó, entonces se asocia al ateísmo siempre con una fuerza negativa o con una enfermedad mental o con algún tipo de situación psicológica, entonces por más que se hable de un estado laico, el ateísmo sigue siendo visto de manera negativa, y desde los líderes religiosos, en la medida que este discurso atenta contra las bases de su discurso, lo van a agredir de cualquier manera y para defender a capa y espada, y la palabra es sexual, capa y espada, su discurso. Y los líderes políticos o regionales, alcaldes, gobernadores, todavía siguen favoreciendo la creencia religiosa e impidiendo su cuestionamiento. Claro, pues desde la ley ellos no deberían hacerlo, pero aquí en Colombia la ley es simplemente una norma que se puede romper y se cumple cuando usted quiera o no, le parece chévere o no le parece chévere cumplirla, aquí la ley la cumple el que quiera y en la medida en que quiera y le sea beneficiosa, entonces pues los líderes políticos en cuanto a políticos deberían acogerse a la ley y la ley es clara en ese sentido, el Estado es un Estado laico, punto. Pero en muchas ocasiones, y es para nosotros evidente, cuando vemos noticias, cuando vemos periódicos, cuando vemos toda la información que aparece en las redes, que realmente eso no se da, siempre, digamos, solapadamente hay una apología del discurso católico en este caso en Colombia. Sí, en el caso de Garzón, me comentabas antes que hay más iglesias y parroquias que incluso instituciones educativas, y si venimos a Bogotá o Medellín o cualquier ciudad grande, si contamos las iglesias más católicas, más las protestantes y demás, más iglesias de garaje, igual tenemos más iglesias que bibliotecas, incluso que museos y demás. ¿Qué cree su mercedo, cuál es su opinión sobre las iglesias organizadas, las religiones ya organizadas como instituciones, denominaciones y demás? La religión es un fenómeno particular, que no se puede negar, cualquier civilización en su pleno desarrollo siempre se asoció a una interpretación religiosa de la realidad. En esa medida cumplió un papel, pero en el mismo momento en que las religiones empezaron a organizarse y adquirir un poder, se convirtieron más que en una respuesta a la pregunta por el sentido, en un organismo de control y en un discurso de control hegemónico que pretendía digamos ejercer un poder sobre una comunidad, y en ese sentido observamos que estas religiones que están organizadas se convierten en eso, y es más estructuras de poder para ejercer un control sobre la sociedad. ¿Qué viene para el profe Miguel de aquí en adelante como profesor de filosofía y como un ciudadano ateo que dice estar a favor del Estado laico? La cosa no es fácil, hay que decirlo, sí, es una batalla grande por pelear, es una batalla grande por dar, más cuando, pese a que hemos logrado cosas, la gente te dice, listo, ya lograron lo que querían, listo, quédense ahí, no respondan con la misma moneda, ustedes no deben, deben ser, en el espíritu cristiano deben ser compasivos y misericordiosos, sin embargo yo me preguntaría si cuando iniciaron estos actos contra nosotros, utilizaron esos mismos proverbios antes de atacarnos, me pregunto yo, ahora, afirmar aquí en Colombia que tú eres ateo y más en una cátedra de filosofía que motiva preguntas es difícil, ¿qué queda de aquí para adelante? Seguir en la misma situación, vamos a seguir preguntándonos, vamos a seguir cuestionándonos, porque no podemos permitir que la cátedra de filosofía y cualquier cátedra, biología, física, sea intervenida por una creencia religiosa, porque es que si lo hacemos con filosofía, lo vamos a tener que hacer con física, con química, con sociales, con cualquier área que propondrá la ciencia como un método de estudio. Profe Miguel, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.